¿Saben cuantos gigantes, esqueletos de gigantes, vamos, se habrán hallado en toda la Tierra durante todas las épocas? ¿Se pueden imaginar? Pues varios cientos. Pero lo curioso del asunto, y no es curioso, pero digamos lo enigmático, o lo conspirativo, ¿por qué no haya ningún esqueleto de gigantes, ningún museo de antropología? ¿De qué? ¿Dónde van a parar todos? Se han hallado cientos. Hay relatos históricos, Hernán Cortés, Magallanes, Colón, los primeros conquistadores de Nuevo Mundo, que hablan de que hallaron esqueletos de gigantes, los indios se lo enseñaban. Y los consideraban como dioses. Entonces, los cogían en cajas, en barcos, y hacia España. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? Tenían que aparecer por toda alguna parte. En el tiempo moderno se han hallado montones. En internet fotografías a montones. ¿Dónde están? Los investigadores, que hallan los esqueletos, los mandan a los museos. Y allí desaparecen. Allí dicen que no saben nada. O que no eran esqueletos de gigantes, que eran de elefantes, o de osos. Y desaparecen. Pero quedan las fotografías. Reclaman los que lo encontraron y los llaman a la policía. Dicen que no, los han tirado la basura. Eso es mentira. Y en ningún medio de comunicación lo hacen público. Así que, ¿dónde están los esqueletos de gigantes? ¿Por qué? Sabe que la UNESCO, hace años, ahí, a estarse, esto es histórico. Que la UNESCO mandó quemar cientos de esqueletos de gigantes, que se hallaban en cajas, en los almacenes misioneros. Hallados en todo el mundo, en todas las épocas. Allí iban a parar. Aparte de castillos, en los sótanos, conventos, monasterios, iglesias medievales. ¿Qué era un objeto de culto? Los esqueletos de gigantes. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no permiten que ni tan siquiera la palabra gigante se hable en los medios de comunicación? Es un misterio, ¿verdad? O sea, aunque no lo es tanto. Es algo conspirativo. ¿Qué interés hay en ocultar todo esto? Sencillamente, que como toda la humanidad se le ha olvidado creer en la falsa teoría de la evolución, o sea, le han enseñado a la gente que no hay ninguna base, ninguna, ni la más mínima, de que nada de la creación haya evolucionado, sino creado directamente por el creador. Entonces, hallar uno solo, un esqueleto de gigante, uno, como se han hallado cientos. Pero, mostrándolo, en medios transmisivos, está prohibido. Los medios transmisivos tienen contratos gubernamentales y esto se sube con otras sociedades, tal, secretas y... ¿De qué es prohibido? Prohibido. Porque de no cientos de medios transmisivos, miles, que habrá en todo el planeta, es extraño que ni uno solo haya hablado de los gigantes, pero más peligroso, rocas, no con esqueletos dentro, con cuerpos. ¿Por qué? Aún más peligroso, aún más prohibido. ¿Por qué? Porque hay mucho interés en ocultar esto y mil cosas más semejantes. ¿Por qué? Mire, la historia de la humanidad hay que reescribirla toda en el nuevo. Pero si se reescribe de nuevo, ¿qué pasa con las miles de religiones que hay diversas por toda la tierra? ¿Dónde empezaron? ¿Qué pasa con las líneas de reyes y tal? ¿Dónde empezaron? ¿Qué pasa con los gigantes y los padres? Hubieron padres, ¿verdad? Con los felinos. ¿Pero quién eran los padres de los gigantes? Ángeles caídos. O demonios. Claro, todo esto es tirar de la manta y tirar y tirar y tirar y sale lo que hay debajo, que es muy grande. Por lo cual hay reglas de que esto no se mencione para nada. Yo lo voy a sacar con la ayuda de Dios, porque tiene que ser algo sobrenatural el hacer público algo sobrenatural a la vez. De una manera humana no es posible. Se ha intentado muchas veces. Hay gente que ha reclamado muchas veces. Y los ha mandado a la policía. ¿Los ha mandado a la policía qué? Porque decían que hay que... O sea, mandar literalmente a la policía, llevárselo. Por reclamar e insultar. Porque han dejado esqueletos gigantes con toda su buena voluntad en museos, antropología. Y luego han ido a reclamar y dicen que no, que ahí no han dejado nada. Bueno, era, han tirado la basura, que no era. Y han fotografiado antes. Y eso no es un caso. No es un caso. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué pasa? Porque no lo hacen públicos. Una vez más, ¿dónde cree que va a parar el dinero del mundo? Casi el 60 o 70 por ciento. El dinero del mundo, ¿dónde va a parar? Bueno, pues, imagínense, si hacen una suma del dinero anual que las múltiples religiones existentes en la Tierra, son miles diferentes, se llevan, o las noblezas, o las logias, o las regiones, digamos, el Club del Verde, otras organizaciones, son miles y cientos de miles de millones que se llevan por el negocio de la religión, la arqueología, la UNESCO, los Reyes, etcétera, 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 etcétera. Ahí, ahí está el detalle, ¿sabes? Ahí, de que desbaratar todas estas organizaciones diciendo, mire, todo lo que usted ha montado durante miles de años, es una mentira. Es verdad, hay un creador, no hay miles de creadores diferentes, con diferentes formas y diferentes ideologías, no, no, hay uno. Y por otra parte, también hay un rey, se llama Jesucristo, el rey de reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!